Todos los vecinos nos movemos por acá, pero realmente no puedes salir a caminar por cómo está el agua servida, o sea, no se puede pasar por las esquinas, digamos. Los chicos en bicicleta, en moto, todo lo que pasa, no pueden circular, digamos. Aparte de que la esquina está todo acumulado, las veredas es barro, por no decir otra cosa. Es solamente barro, o sea, no puedes caminar. Tienes que ir a dar vuelta por la otra avenida, teniendo una avenida principal afaltada por la cual no se puede transitar, digamos. Pero caminando, no. ¿Cómo se hace en días de calor, por ejemplo, con la gran cantidad de agua servida que hay? Y bueno, en días de calores, yo por ahí paso y me pregunto cómo puede almorzar la gente que vive en las esquinas, digamos. Porque la que más sufre son la gente de las esquinas. Los vecinos de las esquinas sufren, ¿por qué? Porque no tienen... O sea, pasar por la casa realmente, están todas las ventanas cerradas, puertas cerradas, y así comen, y así almuerzan, y así viven. Pero no tendría que ser así. Te repito, es una avenida principal en la cual tendría que estar higiénica. O sea, la gente tira basura al frente, que es todos los baldíos, los terrenos. Es basura pura, animales muertos, pasa olor a muertos todo el día. O sea, es intransitable, digamos, este lugar así. Esto viene de hace meses. Esto es desde que se hizo la avenida, desde que se hizo la avenida, pusieron las cloacas, toda la mayoría tendría que haberse conectado a las cloacas, y hay gente que no lo hizo. Entonces, esa gente que no lo hizo, larga la vereda, y todo cae en la vereda, y va a caer a la avenida principal, que es la que queda abajo, digamos, y cae todo ahí, y toda la esquina se llena de agua servida. ¿Se habló con el municipio con agua potable para que den alguna solución? Y en realidad esto, yo no sé si la referente del barrio habrá hablado en el municipio o algo así, pero de que se subieron videos, se ven videos en las redes, de todo, de cómo está la avenida. Es muy sucio, la misma gente tira la basura ahí, y el basurero acá pasa normal. El recolector pasa normal, tiene los días, todo, pero la gente saca y tira al frente igual. La deja todo, los perros muertos al frente, todo es más o menos el tema, digamos. En verano es imposible. Claro, en verano, o sea, el olor, vos pasas hoy, te invito a que caminen, pasen, y es un olor impresionante por la vereda, digamos. En la vereda, no podés andar en la vereda.